El encuentro de la infanta Cristina y Pablo Urdangarín que podría marcar el curso de sus vidas. Los pasos de la hija del rey Juan Carlos empiezan a notarse y el evento podría ser inevitable. Según la agenda ya conocida por los seguidores del balonmano, este sábado Pablo Urdangarín jugará un partido en Barcelona que podría significar el encuentro con su madre. A quien no ve desde que estalló el escándalo de las fotografías de su padre, Iñaki Urdangarín, con Ainua Armentia. La infanta Cristina quiere evitar a toda costa que la prensa le tome una fotografía en medio del escándalo en el que se ha visto inmersa. Esto lo ha demostrado mientras se ha mantenido refugiada en su casa de Ginebra junto con su hija Irene Urdangarín. Pero, inevitablemente, sus movimientos ya empiezan a notarse. Esta semana, se conoció que ha visitado Abu Dhabi, la ciudad donde vive su padre, el rey Juan Carlos, y donde ha pasado unos días con él para hablar de su situación y de cómo deben ser los nuevos capítulos de su vida ahora que ha interrumpido su matrimonio con Iñaki Urdangarín. Sin embargo, esta visita no se extendería por mucho tiempo, y se ha conocido de fuentes cercanas que la ex-duquesa de Palma podría pisar territorio español antes de lo previsto. De acuerdo a una publicación de Vanitatis, ya todo estaría listo para una posible visita de la infanta Cristina a Barcelona este fin de semana. La infanta tiene muchas ganas de ver a su hijo jugar, por lo que esta visita es casi segura. Este encuentro de la infanta Cristina con Pablo Urdangarín ha sido, sin duda, uno de los más esperados tras el escándalo familiar, sobre todo por el hecho de que el joven deportista deslizara la posibilidad de conocer en persona a quién sería la nueva pareja de su padre, Ainu Armentia. Lo dijo públicamente ante la prensa, y sus declaraciones se habrían interpretado como un puñal en el corazón de su madre. Si se da la visita de la infanta Cristina a Barcelona, el encuentro será inevitablemente público y ambos podrán verse las caras. Desde Vanitatis también adelantan que la logística para recibir a la infanta ya estaría en movimiento, pues hay un vuelo de Dubai a Barcelona que aterriza, tras 7 horas y media de vuelo, el sábado a las 8, 15 horas y otro vuelo que lo hace a las 12, 25 horas todo quedaría inmortalizado por las cámaras, y este viaje significaría un inicio en el nuevo curso de la vida de la familia Urdangarín.